En esta ocasión te voy a explicar cómo cambiar la RAM de tu MacBook Pro y en esta ocasión la vamos a ampliar. ¡Comenzamos! Bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo del canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión vamos a ver cómo ampliar la RAM de tu MacBook Pro, pero te recuerdo que en este vídeo no voy a explicar cómo abrirlo. Para eso tenemos otro vídeo. Aquí te dejo el enlace. Pulsa en él si quieres ir a ver cómo abrir y cerrar, lógicamente, tu MacBook Pro. Una vez tengas abierto tu portátil Mac, observa estas plaquitas verdes que son nuestras placas de RAM. En este modelo hay dos ranuras, lo que se denomina dos slots, con lo que podemos clavar dos placas. Voy a cambiar las dos placas que tengo de 2 GB cada una y las vamos a sustituir en este caso por dos placas de 8 GB cada una. De modo que vamos a pasar a tener de 4 GB de RAM que tenemos en principio a finalmente obtener 16 GB de RAM y te garantizo que se nota mucho la diferencia. Este tipo de placa de memoria RAM se encuentra sujeta mediante unas pestañas que encontramos a ambos lados. Para poder extraerla bastará con hacer una leve presión hacia el exterior, o sea, la que vemos a la izquierda la empujamos hacia la izquierda y la que vemos a la derecha la empujamos hacia la derecha. En ese momento la tarjeta se liberará y pasará de estar en ese ángulo a levantarse de la parte que estamos viendo inferior de la imagen. Al levantarse se quedará a unos 45 grados. Observa. La extracción debe realizarse con mucho cuidado para no dañar ni la placa ni el slot. Si en alguna ocasión se atasca la placa, una vez que tenga el ángulo de 45 grados, no seáis impacientes. Entonces, lentamente la vamos sacando sin ejercer una fuerza excesiva. Yo en cuestión de memorias os aconsejo OFTEC. Aquí os dejo la dirección. Aunque, como ya he repetido en otras ocasiones, siempre os aconsejaré con respecto a los MAC que contéis con la asistencia técnica. Es un poco más cara, pero merece la pena. Como ves, son tarjetas de 8 GB de 1.333 MHz del tipo SODIM. Para insertarlas, basta con que las insertemos con ese ángulo de 45 grados y en primer lugar nos aseguremos de que están bien insertadas. Empezamos con la inferior. Una vez hecho esto, empujamos para que los dos enganches sujeten la placa. Repetimos la operación. Con la siguiente placa, empujamos primero y a continuación apretamos hacia abajo. Ya está. Ya tenemos ampliada la memoria RAM de nuestro MacBook Pro. Ya solo quedaría cerrar correctamente nuestro MacBook Pro. Para eso te aconsejo que vuelvas al vídeo en el que explico cómo abrirlo y cerrarlo. Y vayas aproximadamente hacia la mitad del vídeo para ver el proceso de cierre del mismo. Espero que esto te haya sido de ayuda. Nos vemos en otra entrega del canal de YouTube Infoductiva. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Aquí tienes las dos direcciones. Realiza comentarios a través de nuestros vídeos en YouTube y pregúntame o pídeme que haga determinados contenidos que te vengan bien. Gracias por tu participación. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!